Esta semana en Agronoticias 7, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria reitera que la mayoría de los usos de ciertos productos perjudican a los polinizadores silvestres y a las abejas de la miel. Actualmente, el 70% de los insumos de Hershey's México son importados. Entre ellos, la leche en polvo de Estados Unidos, la cocoa de África y el azúcar. Aunque el grano es grano y se vende igual, si se cuida el suelo se tendrá una mejor capacidad productiva, mayor rendimiento, menor costo y beneficios para el medio ambiente. Esa es la base de la labranza de conservación. Las biobolsas son pequeños biodigestores de polímero que se instalan en granjas de cerdos y transforman los desechos de estos animales en gas, lo que ha traído beneficios económicos a porcicultores de Morelos. Esto y más en Agronoticia 7.